Sigue le bailando, sigue le gozando, sigue le bailando, sigue le gozando Con la mano se arriba, con la mano se arriba, con la mano se arriba, con la mano se arriba Y a bailar, sin parar I am my head like a, I am my head like a, I am my head like a, I am my head like a Si mi novia no me quiere, la mano me requiere, si mi novia no me nao, la que lo miraré I am my head like a, 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 I am my head like a Si mi novia no me quiere, tampoco le voy a querer, si mi novia me ha olvidado, también se lo olvidaré I am my head like a, 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 I am my head like a Música ¡Juala Mamarría! ¡Juala Mamarría! ¡Juala Mamarría! ¡Juala Mamarría! Pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué? Porque se lo merecía A Talina le pegó Porque se lo merecía A Talina le pegó Ay, pero ¿por qué? A Talina le pegó Ay, pero ¿por qué? A Talina le pegó Porque estaba oyendo gritar A Talina le pegó Porque se lo llevó a la policía A Talina le pegó Porque lo encontraron en la nube ¡Juala Mamarría! Ay, pero ¿por qué? A Talina le pegó Ay, pero ¿por qué? A Talina le pegó Porque se lo merecía A Talina le pegó Porque se lo merecía A Talina le pegó A Talina le pegó A Talina le pegó Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Brincando, saltando Brincando, saltando Brincando, brincando Suelto, suelto Eso, Marquesa Suelto, suelto Bailando Cumbia rengue, cumbia rengue Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo Moviendo El rico Andor delote Se ha hecho popular Solamente con tres brazos Y lo vamos a explicar Uno Todo el mundo Agachadito 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 Dos Moviendo la paleta Y tres Moviendo Moviendo La paleta Moviendo Todo el rico De la noche Moviendo La paleta Moviendo La paleta Moviendo La paleta Y lo toque En todo el rico De la noche Sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!